Ignacio es uno de los propietarios de Frana. Bueno, contame, ¿qué es Frana, este complejo de pádel que se inaugura hoy? Buenas noches. Bueno, el complejo Frana es un complejo de pádel que no solamente vamos a brindar el servicio para jugar al pádel, sino para algún evento que se pueda alquilar, cumpleañito, etc. Y bueno, las características de las canchas son de sepe sintético con un blindex para que se pueda disfrutar y ver a los jugadores que están jugando. ¿Es una medida reglamentaria, profesional, con la exigencia de estrategias internacionales por las características que estás contando? Las características, sí, de la cancha son con las medidas profesionales. Son totalmente reglamentarias las medidas. Y bueno, acá estamos para algún torneo y todo eso, para lo que quieran venir a jugar. Otro dato importante, bueno, la iluminación es muy buena. La iluminación, pusimos bastante buena iluminación, con ocho reflectores por cada cancha, así que tendremos una buena iluminación. Es la primer cancha de pádel iluminada con la empresa polaca, LUC, que se encuentra en el parque industrial. Bueno, ¿tiene otra característica que también, bueno, el piso le da otro condimiento, otra manera, otra situación a los que juegan en este tipo de superficies? Sí, el tema del piso, como ves, al ser césped sintético, lo que hace es a la gente que no, a disminuir las lesiones, rodillas, tobillos, el impacto, no tener tanto impacto. Y lo que hace el césped es hacer un poco más lento el juego, que ayuda mucho a los que recién están empezando, que un poco, para que sea un poco más lento y no sea tan rápido. Otra novedad o principal característica, además de lo que comentaste al principio, bueno, hay espacios como para después de los partidos, hay parrilla, hay un lugar como para encontrarse con amigos también. Sí, 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 tenemos dos parrillas bastante amplias, cómodas, para después de los partidos juntarse con amigos, comer asado, tomar algo. Tenemos una cantina que brinda bastantes servicios de comida, de bebida y de todo un poco. Bueno, contame, ¿dónde está Frana? Bueno, el lugar se encuentra por Comandante Miño, que es la primera paralela a Tomás Guido, casi avenida 40. Uno asocia a Frana por ahí al tenista, pero ¿por qué el nombre? Bueno, es medio privado de ese nombre, pero no, no tiene nada que ver con el tenista.